La idea era hacer un roperito solidario con la ropa que teníamos nosotros acá en el comité, que la gente que necesite pueda acercarse a llevárselo lo que le precisaba y el que tuviese algo para donar, para entregar, tenga un lugar donde poder hacerlo, que muchas veces eso es lo que falta, la gente tiene ropa para donar y no sabe dónde llevarla. Así que bueno, tuvimos esta idea, lo hicimos el sábado pasado, como vos bien dijiste, el sábado 22. La idea era vaciarnos, entregar la ropa que teníamos ahí para que no quede acá en el comité sin uso, pero tuvo tanto éxito y tanta gente se acercó a entregarnos ropa y a buscar, que decidimos extenderlo a todo, a hacer un sábado por mes, siendo como fecha ya fijada el segundo sábado de todos los meses, con el sábado 13 como la próxima actividad. Caro, estuvieron casi todo el sábado, ¿no? Sí, estuvimos el sábado desde la mañana hasta las 4 de la tarde, por suerte vino mucha gente a ayudar, también vino mucha gente a llevarse cosas lindas, así que bueno, los esperamos el sábado 13 para donar, para ver ropa, lo que necesiten, acá vamos a estar ese día. Facu, ¿la gente se acercó a llevar también, más allá de los que vinieron por ahí a traer, a acercar alguna donación? Sí, sí, por suerte tuvimos, de los dos, hubo gente que traía y solamente traía ropa, y gente que traía un poco y se llevaba otro poco, como gente que también directamente venía a buscar, que necesitaba y listo. Si alguien se quiere acercar a dejar ropa, bueno, esos días también van a estar recibiendo. Claro, esos días, y aparte vamos a estar recibiendo durante todo el transcurso del mes, que se pongan acá con nosotros por las redes, y aparte en la publicidad hay un numerito de teléfono, en el cual nos mandan un mensajito y nosotros nos estaríamos acercando hasta su domicilio a buscar la ropa que tengan.